El principal objetivo que plantea este plan Jessica es fomentar los proyectos de desarrollo urbano sostenible aplicando energías renovables. Serán 19 millones de euros los que destinará Castilla-La Mancha para financiar estos proyectos centrados, entre otras cosas, en reducir la factura energética. Unos fondos que vienen desde Europa con el Fondo FEDER y además también con fondos nacionales. Se trata de la tercera comunidad autónoma que va a recibir o que va a poder disponer de más fondos de financiación de este importante fondo. Van dirigidos a aumentar la eficiencia energética, a favorecer el uso de las energías renovables en sectores tan importantes como el transporte. Se trataría de financiar infraestructuras de transporte, flotas de vehículos públicos y privados, en definitiva lo que todos conocemos como transporte limpio. También el sector de la eficacia con ciertos matices que seguro que se comentarán a continuación. En definitiva sectores muy importantes porque también comprende las pymes, incluso la gran industria, en la generación de que en su proceso económico realicen un esfuerzo de eficiencia energética. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, junto con la entidad financiera BBVA, serán los encargados de ver la viabilidad de los proyectos para que los empresarios puedan emprender un camino empresarial centrado en la mejora energética y las energías renovables.